Hola amigos de YouTube, aquí estoy yo Darnes o Gumi Okamoto como me quieran llamar Lamento que mis videos no sean largos, ahorita estoy aprendiendo a tratar de ser mejor editando Y bueno, yo cuando aprendo a editar pues voy a hacer los videos más largos, obvio Y también les quería informar que tal vez empiezo a ser en un futuro gameplay de Free Fire O tal vez, tal vez no prometo nada de Xbox One Y ya es todo, suscríbanse y denle like al video Porque si no los veré y les haré daño en la noche Ok, no ¡Señonara! ¡Suscríbete al canal! 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 I don't care if it's a lie